Sentada a la orilla de la cama estaba. Ansiosa, viendo directamente a la mesita de noche que estaba frente a mí. Sobre ella, dos toallas, dos jaboncitos pequeños y dos sobrecitos de shampoo. Podía sentir el olor a fresa que emanaba del piso. El sofocante calor ya estaba haciendo efecto en mí porque mi cuerpo empezó a sudar por la falta de ventilación. El lugar no era de lujo, por lo que se escuchaba cuando alguien pasaba por el pasillo. Con el corazón acelerado y no porque no lo hubiera hecho antes, sino porque lo iba a hacer con alguien que no era realmente de mi agrado. En eso me puse a pensar. ¿Qué dirían mis padres si supieran lo que estoy haciendo? El abogado de mi esposo me dijo cuando me hizo la proposición que yo seguramente estaba con mi esposo por su dinero. Pues la verdad tenía un buen porcentaje de razón en eso. Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que veas la primera parte. Te dejo la dirección en el primer comentario, para que así me dejes tu punto de vista sobre lo interesante de esta historia. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. Fue entonces que recordé mi juventud. Mi mente trajo a mi memoria el lugar donde yo nací y crecí. Soy de un pueblo costero. Un lugar donde la pesca, la ganadería, el café y la caña de azúcar es de donde se obtiene ingresos. Muchas personas llegan de otros lugares en el tiempo de la cosecha. Crecí junto a mi hermano menor, mi madre y mi padrastro. Mi madre me contó que a la finca de los padres del que hoy es mi esposo, llegaron unos extranjeros para evaluar la tierra y el ganado. Para ese entonces, ella trabajaba para los papás de mi marido. Este grupo de personas duró aproximadamente como tres meses en el lugar. Pero fue suficiente para que mi madre se enamorara de uno de ellos, y esa es la causa de que yo salí con el pelo rubio, ojos muy claros y de tez blanca. Mi padrastro me adoptó desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Él venía de otro lugar y llegó a la pizca de algodón. Decidió hacer un hogar con mi madre y hasta hoy están bien. Yo no era la más bonita de mi pueblo, pero era una de las más bonitas de ese lugar. Eso hacía que tuviera tantos pretendientes, dispuestos a darme todo lo que yo quisiera. Entonces fue que yo empecé a aprovecharme de mi belleza y me empezó a gustar las cosas buenas. Tuve contacto por primera vez con mi marido un día lluvioso. Yo como podía iba a largos pasos, en las calles llenas de charcos por tanto agujero, y cada vez que venía un auto, tenía que detenerme en una orilla para dejarlo pasar, porque las calles son muy angostas. Estaba completamente empapada que la blusa que llevaba estaba pegada a mi cuerpo. Me hice a un lado para dejar pasar el auto que venía detrás de mí cuando escuché la voz de un hombre que dijo, señorita, me parece que la lluvia no va a parar. ¿Gusta que la encamine a algún lugar? Volteé a ver y fue que vi a un hombre, que quizá me doblaba la edad, con una barba blanca, camisa y corbata, ojos marrones y el pelo liso, de dos colores, entre blanco y negro, por las canas que ya se dejaban ver muy bien sobre su cabeza. No lo pensé dos veces y me subí al auto. Sonaba una canción llamada 40 y 20, y un olor bastante agradable que él llevaba encima. Volteó al asiento de atrás y me ofreció una chaqueta, a lo que gustosamente la acepté. Perdón, le dije. Ya le puse trabajo, además de ensuciar y mojar el carro. No te preocupes. ¿Por dónde vives? Me dijo. Ya estaba cerca de la casa y señalé con el dedo el lugar. De veras, yo conozco a tu madre, entonces me dijo. Ella estuvo trabajando durante mucho tiempo en casa de mis padres. Me parece que voy a tener que venir más seguidito por aquí. Veo que ya estás hecha una mujer y muy bella. Yo te conocí de pequeñita, me dijo. Me bajé del auto y antes de despedirme él me dijo. Esta es mi tarjeta, allí está el número de mi teléfono. Me gustaría que me llamaras y que podamos charlar un día de estos. Le conté a mi madre y lo primero que me dijo fue. Cuidado con meterte con esas personas. Además, yo no quiero que tú sufras las mismas cosas que yo pasé. Hasta hoy he trabajado duro para darte lo necesario y sabes bien que, aunque mi marido no sea tu padre, te quiere como a una hija. Te hemos enseñado que las mejores cosas se consiguen con el sudor de la frente. Con esfuerzo y trabajo. Porque así vas a tener una conciencia limpia y vivirás en paz contigo misma. Me regresó a la realidad un mensaje de texto. Tomé el teléfono y lo leí. Siento el atraso. Por favor dame un poco más de tiempecito. Ya en un momento estoy contigo. Quisiera que este tráfico no existiera y poder estar ya a tu lado. Es algo que he deseado durante mucho tiempo y ahora que tengo la oportunidad, el tiempo se me va como agua entre los dedos. Era el abogado de mi esposo. Empecé a sentirme como un objeto porque sabía que debía hacerlo para callar al abogado de mi esposo para que las aventuras con mi amante no salieran a la luz. Para que esos secretos quedaran ocultos en la mente de él de la misma manera que en la mía. ¿Deseas escuchar la tercera parte? Házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Recuerda dejar tu comentario y la manita arriba. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. ¡Gracias!